Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien, todas estén muy bien. Estamos aquí de regreso haciendo esos vídeos concienciadores siempre por una guinea mejor. Como todos ya sabéis, a raíz del problema que tuve con una empresa china, una empresa china que estaba apoyada por un ecuatorguineano, que nos hicieron el mal, nos hicieron el feo, desgraciadamente las instituciones de nuestro país no han apoyado nuestras súplicas y, bueno, a raíz de lo cual tuve que tomarme una pausa en las redes sociales principalmente para reorganizarme. Es difícil estar aquí intentándose buscarse el pan y al mismo tiempo intentar concienciar. Es difícil, ¿ok? Si me habéis buscado, si me habéis visto desaparecido, principalmente porque uno tiene que buscarse el pan y es difícil buscarse el pan y al mismo tiempo estar aquí intentando concienciar, intentando hacer lo que más importa, que es despertar a las mentes dormidas. En fin, que, bueno, al fin de cuentas, siempre y cuando yo tenga la oportunidad, tenga los medios, me tendréis aquí delante vosotros, comunicando con vosotros, concienciándoles sobre lo que está sucediendo, compartiéndoles mis experiencias y, bueno, estoy contento de regresar una vez más aquí con vosotros y, dicho eso, es como, vamos al vídeo, vamos de lleno, vamos de lleno, ¿no? ¡Yeah! Vamos al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Yo quiero hablar de la homosexualidad que se ha hecho dueña de Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial hay homosexuales por metro cuadrado. Yo me atrevería a decir que Guinea Ecuatorial actualmente se sitúa solo por detrás de Sudáfrica en cuanto a lo que ya es aquí un paraíso de los homosexuales. Jovencitas de 15 años, 16 años, 17 años, a sus anchas en Guinea Ecuatorial ahora mismo, practicando la homosexualidad. Así abiertamente. Hace poco me contaron una historia de un chaval que estaba celebrando su cumpleaños en su aula de clase. Estaba cortando su pastel en la aula de clase. El profesor estaba enfrente y, en el momento, el chaval se besó con su pareja. Tal cual, delante del profesor. El profesor solamente les preguntó, ¿es tu pareja? Y lo que le respondieron, sí, es su pareja. Así, tal cual. O sea, os estoy explicando el extremo en el que ya estamos con la homosexualidad en Guinea Ecuatorial. Es brutal. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que de la noche a la mañana eso ya se ha proliferado en Guinea Ecuatorial? La homosexualidad ya, 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 ya es algo normalizado en Guinea Ecuatorial. La respuesta está clara. Nosotros en Guinea Ecuatorial estamos siendo programados por gente que no se ve ni como tú ni como yo. No tiene nuestro color, no se ve como nosotros, pero somos los encargados de programarnos. Occidente está transformando a nuestra sociedad. Y ahora tú te vas a preguntar, ¿cómo es que Occidente tiene la facultad de transformar, de programar a Guinea Ecuatorial? Desde el momento en el que Guinea Ecuatorial depende de las instituciones financieras internacionales, esto condiciona a que nosotros nos sometamos a las reglas de juego de esas instituciones financieras. Porque cuando tú vas al Banco Mundial a pedir préstamo, ¿ok? El Banco Mundial te dice, mira, chaval, yo te doy el préstamo, pero a cambio tú tienes que respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos son lo que yo te diga, ¿ok? Los derechos humanos son lo que yo te diga, tal cual. Entonces, Guinea Ecuatorial coge el préstamo, Guinea Ecuatorial y todos los demás países africanos. Cogen los préstamos y asumen las consecuencias. Porque hay condiciones, las condiciones son claramente, respeta los derechos humanos. Los derechos humanos son, respeta los gays, respeta las lesbianas, deja los maricones circular por tu país, como perro por su casa, y no digas ni nada. Es lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Nuestro gobierno no está contento con lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. A nuestro gobierno le duele. Pero lo que pasa es que, como dependemos de los convenios con las organizaciones internacionales, organizaciones financieras internacionales, no hay mucho que podamos hacer. O sea, no hay mucho que el gobierno pueda hacer ante esa situación que estamos viendo en Guinea Ecuatorial. No hay mucho que puedan hacer. ¿Ok? Están como a paro de manos. Imagínate que a nuestro gobierno le diga, mira, basta ya, yo estoy hablando de los homosexuales, vamos a, vamos a, vamos a remediar esta situación. ¿El gobierno toma esa decisión? Pues lo mismo al día siguiente, el Banco Mundial dice, mira, en Guinea Ecuatorial, es un país dictatorial, boom, entonces los medios de comunicación, boom, es de lo que ya se empezará a hablar. Porque como controlan los medios de comunicación y influencian en lo que pensamos en Guinea Ecuatorial, fácilmente influencian en la población y la población se devuelve contra el gobierno. Porque estáis muy influenciados en lo que te comparte Occidente, es lo que tú tienes como prioridad, es lo que tienes como verdad absoluta. ¿Cuánta gente de vosotros sigue Televisión Guinea Ecuatorial? ¿Cuánta gente de vosotros sigue Azonga? ¿Cuánta gente de vosotros tiene como verdad absoluta lo que viene de Televisión Guinea Ecuatorial? Nadie. Si uno de vosotros no ve Televisión Española, Telecinco, o nos adoctrina y os cuenta toda esa mierda, no consideraréis que habéis recibido información fidedigna. No lo vais a considerar. Entonces, por eso es difícil que el gobierno tome decisiones como que diga, mira, vamos a acabar con eso. Porque al final es como que tuvieran una pistola sobre la cabeza y les diga, mira, mira, o aceptas lo que nosotros te decimos o mira, vamos a tirar la manta. Tirar la manta quiere decir poner a la población en contra del gobierno. Y otra de las cosas que pueden hacer directamente, vamos a sancionarte. Si tú no permites a los homosexuales en tu país, si no les dejas campar a tus anchas, aparte de que te denunciamos en nuestros medios de comunicaciones internacional, que es lo que todo el mundo consume, podemos sancionarte. Tipo, mira, al mes siguiente ya no tienes dinero para pagar a tus funcionarios porque bloqueamos, congelamos todas tus divisas en el extranjero porque nosotros controlamos los bancos centrales. ¿Entiendes? Así es como funciona el occidente. Así es como el occidente funciona, encabezado por los Estados Unidos. Te dicen, mira, aparte de que podamos poner a tu población en contra porque controlamos los medios de comunicación, controlamos la narrativa de lo que escucha el planeta, aparte de que podamos poner a tu población en contra de ti, podemos bloquear la economía de tu país y mandarte la edad de piedra. Mira el caso de Cuba. Cuba es un país muy grande, pero el bloqueo del embargo económico de los Estados Unidos sobre Cuba tiene a Cuba por donde está ahora mismo. No solo Cuba, está Venezuela. No solo Venezuela, está Irán. No solo Irán está Corea del Norte. ¿Ok? Cuando tú no haces lo que los Estados Unidos quieren, con lo que quieren las naciones occidentales, te bloquean económicamente y te mandan a tomar por culo. ¿Ok? Entonces, cuando nuestro gobierno no quiere castigar a homosexuales, a través de generación que se está haciendo control en nuestro país, que está tomando control en nuestro país, cuando el gobierno no está tomando acciones, no es que le agrade la situación. Al gobierno no le agrade la situación. Al gobierno le duele. Pero el gobierno tiene que tomar una decisión que es un bien colectivo. Es como cuando te entra en un ladrón en casa. ¿Ok? Yo soy un ejemplo bastante. El ladrón en casa, van armados, tú como padre, cabeza de la familia, ¿qué le haces? Les dices, mira, señores, coger todo lo que queréis, pero por favor, por favor, dejar a mi familia en paz. No hagáis daño a mi familia. Esa es la situación. Esa es la realidad de Guinea Ecuatorial. Veis a los Estados Unidos aquí, veis a Francia, veis a España, son como esos ladrónes que vienen con pistolas en tu casa. ¿Ok? Y aquí nuestro gobierno es como el padre que nos protege, mientras tanto que dice, mira, haced lo que queráis, pero a mi familia dejadle más. Esa es la realidad de Guinea Ecuatorial. Cuando ves a los homosexuales cantar a sus anchas, no es algo que a nuestro gobierno le agrade. A nuestro gobierno le gustaría eliminar estos isofactos. De eso, con esto en China, escuché algo de las noticias de un parlamentario o un diputado que estuvo soldando algo como que tenemos dos islas pequeñas, ¿no? El de Belgrano y el de Belchico. ¿Por qué no usamos una de esas islas y ponemos a todos los homosexuales para que vivan ahí? Eso es una señal clara que te hace entender como ecuatoriano que nuestro gobierno no está contento con esa realidad que está consumiendo nuestro país. Pero está atado de manos. ¿Ok? Está atado de manos. Nuestro gobierno está atado de manos. Quiero que lo entendáis y que sepáis que está en vuestras manos la sociedad civil poder corregir esa situación. Está en las manos de la sociedad civil ecuatorguiniana corregir esa situación. Y unidos podemos corregir esa situación. Podemos salir de esa situación. Porque estamos siendo programados por otra gente. Es difícil que yo me comunique con un ecuatorguiniano principalmente porque ecuatorguiniano está siendo programado por individuos que no son ecuatorguinianos. Por individuos que no son africanos. Los libros de textos que informan a los chavales desde primaria son confeccionados por los propios colonizadores españoles. Y ahora tú dime. Un español no te va a poner el nombre de textos que efectivamente sí. Diría en la plural o mira os matábamos os mutilábamos os violábamos y os esclavizábamos y os esclavizábamos. Los colonizadores que son los que confeccionan estos libros no van a reflejar nada de eso. Nada de eso va a aparecer en los libros de texto que confeccionan los españoles para Guinea Ecuatorial. Lo que va a aparecer ahí es una distorsión de la realidad. Y lo que pasa al final tú tienes ecuatorguinianos que directamente no conoce quiénes son adoptan conocimientos adoptan principios que no tienen nada que ver con Guinea Ecuatorial que no tiene nada que ver con África y tú ya tienes a una persona que se ve como yo pero que no piensa como yo piensa como el esclavizador piensa como el colonizador ¿ok? Ese es el problema. Hablamos de que Guinea Ecuatorial no está a unir hablamos de que África debe unirse África no se va a unir mientras tanto que el sistema educativo sea controlado por los propios colonizadores los colonizadores controlan nuestra mente a través del sistema educativo hasta que el sistema educativo no sea confeccionado por los propios africanos aquí no podría hablar con un ecuatorguiniano en términos africanos en términos guinianos es imposible es imposible porque si tú tienes aquí un Turkin School tú tienes aquí un colegio español un colegio francés entonces estas instituciones educativas no te dan educación guiniana no te dan educación africana porque ahí no te van a dar historia de Guinea Ecuatorial y no te van a dar historia de África en el colegio español te van a dar literatura hispana filología hispana y todos los cuernos de obras literarias españolas tú sabes más autores literarios españoles que los africanos los africanos hay un montón pero tú no lo sabes no lo sabes porque el sistema educativo te aleja a conocer el más acá y te empuja a descubrir el más allá el ejemplo claro es que tú le encuentres a un ecuatorguiniano a un chaval de la universidad que supone que en la universidad la UNGE ahí es donde está el futuro de Guinea Ecuatorial los más que le dan a la materia gris pregúntale a un chaval de la UNGE mira dime el nombre completo del presidente de España y dime el nombre completo del presidente de Gabón por ejemplo yo te digo que si le preguntas a 10 estudiantes de la UNGE a 10 como mucho de la UNGE no uno te dirá el nombre completo del presidente de Gabón pero la mayoría que sabrá decir el nombre completo del presidente de España porque estamos centrados del más allá en vez del más acá este es el problema y esto está diseñado de manera deliberada ok es un diseño deliberado de los colonizadores cuando salieron de aquí dijeron mira tomar la independencia nos dejaron herramientas como la Biblia el sistema educativo el sistema político principalmente para mantenernos controlados por eso es fácil que un europeo te critique y diga mira tú estás haciendo esto mal principalmente porque tú adoptas conceptos conductas sociales dictados por ellos por eso es fácil que ellos vengan aquí y nos y nos corrijan nos corrijan porque nosotros adoptamos conductas sociales dictados por ellos ellos no pueden ser la verdad absoluta occidente no puede ser la verdad absoluta no podemos someternos a a a a a a los principios morales de gente que no se ve como nosotros eso es una autodestrucción cuando tú mandas a tus hijos al colegio ya sea colegio español ya sea rey malado bioco norte tú estás mandando a tu hijo a la destrucción sinceramente la cosa es así y es la culpa de eso que tiene el sistema educativo de Guinea Ecuatorial hasta que no haya un sistema educativo en Guinea Ecuatorial que se siente netamente en formar a guineanos y formar a africanos Guinea Ecuatorial no va a unirse tenemos aquí a gente que se ve como nosotros pero que no piensa como nosotros nunca podemos mantener conversaciones guineanas o conversaciones africanas porque tenemos aquí a un montón de gente con confecciones con la mente programada como el colonizador entonces el colonizador no ni siquiera tiene que ver aquí con sus armas y sus banques para invadirnos el colonizador ahora los maneja de manera remota desde occidente ahora los negros son los que pelean las guerras de los blancos los blancos ya no tienen que hacer nada para hacerlos cumplir con sus agendas y ese es el caso quiero que lo sepan la población ecuatorial está siendo programada por los colonizadores principalmente por el poder económico que tienen sobre nuestra sociedad por el poder económico que tienen sobre nuestros líderes por el poder económico que tienen sobre nuestro gobierno entonces a partir de ello ellos tienen esa facultad de programar a nuestra sociedad el neocolonialismo está provocando que nuestra sociedad sea programada por otros individuos es necesario que la sociedad civil se dé cuenta ok y echemos una mano a nuestro gobierno debemos echarle la mano a nuestro gobierno porque nos necesita el gobierno necesita la sociedad civil el gobierno necesita patriotas eso es una guerra cultural la que estamos siendo estamos sufriendo actualmente estamos sufriendo una guerra cultural la intención es destruir nuestra esencia humana como africanos como guineanos y convertirnos en seres insignificantes porque todo lo que se está convirtiendo guinea ecuatorial es 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 la perdición eventualmente perdemos perdemos nuestra población perdemos nuestra esencia y desaparecemos eventualmente en fin sé que me he explayado bastante he sido un poco amplio con todo me gustaría poder tener más charlas como estas espero poder tener más charlas como estas con vosotros donde yo pueda expresarme básicamente por entender qué es lo que pasa por aquí por aquí pasan muchas cosas y me duele bastante ver que hay muy pocos como yo en el país hay muy pocos como yo hay muy pocos que que ven la verdad hay muy pocos que ya han identificado al enemigo porque mucha gente sigue señalando a sus padres siguen señalando a sus hermanos siguen señalando a su gobierno como el enemigo el enemigo no es el gobierno el enemigo son las fuerzas externas los agentes imperialistas es el imperialismo que intenta controlarnos a través de la programación social que están ejerciendo sobre nosotros y su finalidad es destruirnos quieren acabar con nosotros y nosotros tenemos que saber que esto es una guerra cultural una guerra cultural que si no la ganamos me temo que de aquí a 2030 haber acabado con nosotros y dicho espero que nos veamos en el próximo vídeo aquí haciendo vídeos con tiradores siempre siempre por una guía mejor chao jeje